Muy buenas personitas de la red, soy Isabela Swaggy y este es un nuevo video ¿Cómo están? Espero estén muy bien y como habrán notado, si es que lo notaron, no subí video el jueves Tuve unos pequeños problemas con el video El jueves fui a casa de Tuti y el plan era grabar un video de algún reto Pero digamos que no salió tan bien como lo esperábamos Sí, intentamos hacer el reto pero no estaba funcionando Así que no lo subí aparte porque Tuti lo me mandó en los videos Pero si todos modos quieren subiré una parte del video para que no se burran Bueno, el día de hoy haré un cover de la canción Temblando ¡Disfrútenlo! Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Tentando ordenar palabras para no hacerme Tanto daño, tanto daño Tentando ordenar palabra para no hacerme Besos te hice en silencio, donde no había luz Me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta, que ha pensado, que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando y llorando Me había jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra que no quiero escuchar Desgarrándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Bueno y eso ha sido todo por el video de hoy Espero y les haya gustado Si es primera vez que ves uno de mis videos Te pido y te suscribes en el botoncito que está aquí abajo Es gratis, le des like y lo compartas Eso ha sido todo por hoy Soy Isabel Lasueñi Y recuerden, sigan sus sueños Y no digan que nadie nos vean No fue muy buena